Bueno, tocará jugar con un solo ojo. Mira, no hay pedo, yo puedo jugar con un solo ojo. Igual si me matan, no es que el juego sea fácil, pues tampoco, el juego es difícil. Y si me matan, bueno, no importa, culpo el juego, no culpo mi ojo. Vamos entonces a jugar un rato el lendem, a ver hasta dónde lo llego. ¿Qué pasó, compañero? ¿Qué crees, cuñazo? Venga, machete, machete. Machete, camarada, machete. Ay, puta madre, ¿usted quién es? Mira que tengo un ojo tapado, a que lo venzo con un ojo tapado. No, no, pero no te vayas, caballito. Eh, 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 caballito. Ahí está. Pero puta madre, caballo de mierda. El tipo como que no me va a dejar pasar por aquí, no me va a dejar pasar. ¿Tú qué? ¿Eres una divina? Y mandan las divinas. ¿Por qué son? Ah, fue puta. Mi caballito corre más rápido que el tuyo. Oh, el caballito tiene potencia, tiene turbo. El tuyo es un piezo de caballo tieso. Ay, todo viejo, todo pendejo. Ay, no, no, no. Ay, no, no. ¿Pero por qué te alejas cuando me toca mirarte? ¿Por qué te alejas? Ah, mira, el caballo. Ay, ya valiste, verga, güey. Ya te maté el caballo. Toma. ¡Ah! Puto. Verga. No mames. ¿Y para lo que me dio? O sea, un caballo con cuernos. Es un caballito, mira. Es un caballito. Bueno, es como una burrita mágica. No sean envidiosos de mi caballito. ¿Esto qué? ¡Ay, no! Hue puta. Vamos calvalgando. Ay, maté una ardillita. Miren, hay alguien con caballo. Ay, puta madre, son malos. Ah, no. Este es el mismo vato que maté allá. Puta madre, contigo. La madre, contigo, vato. Mira, facilito, facilito, facilito. ¡Uy, no! Facilito. Várate para tu casa. Oye, ¿vieron aquellos dos titanes? ¿Están jagando una carreta? Ay, no. ¡No, mi caballito! No, no, no. Espérate, espérate. Corre, 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 corre. No te comprometas. No te comprometas. Ah, su puta madre. Quiero ver qué tiene esa carreta. Oye, pero ya va, ya va. Yo quiero ver cómo estos tipos están jalando la carreta. Si yo me vengo por detrás y se las quito, ya me voy a ir por detrás y le voy a robar lo que llevan en la carreta. Pero... Ay, puta madre, ese tipo me asustó. Aquí vamos, pues. Aquí vamos, pues. Aquí vamos. Vamos a ver, verga. Creo que ellos no me escuchan, ¿no? Ay, papá, un robo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No es aquí? No sé qué llevan, pues. Bueno, está bien, pues. Que sea lo que Diosito quiera. ¡Ah, su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Dime la carreta! Ay, mirá cómo esquivé eso. Ay, que yo sabía. Lleva, 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 lleva. Dale, 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 dale. Dale las nalgas. Dale, dale. Ja, ja, ja. Ya vienes tú, pestejo. No, mi caballito. Vas a valer, verga, perro. Ya, mírame. No, lo tengo cogido. Miren, miren, miren. Ya, nos maté. Pa' tu casa, lujo. Yo sabía que podía vencerlo, pero que dudé de mi capacidad. Ahora sí, vengas para acá, tesoro. Ahora sí, saques el tesoro. Ahora sí. ¡Uy, qué es, qué es! ¡Uy, tengo un hacha! A ver. ¡Ay, no me jodas! Necesito fuerza. ¿Tocar a subir a nivel? No, pero demasiado fácil, amigos. Demasiado fácil. Cada vez más poderoso que antes. ¿Se ve bueno el Genshin? No, qué madre puta madre. A ver, ¿estas flores las puedo agarrar yo? Ah, no, pero son malas. Puta madre en bicicleta. Puta madre en bicicleta. Tú también. Le vas a echar veneno a tu puta madre. Y ni siquiera me dejó... ¡Ay, soy puta madre! No, 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 esa no. No, no, señora. Déjame sacármela. ¡Ay, su madre! ¡Ay, fue puta! ¡Fue puta! ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Puta madre, no! Ah, tú eres arrecha. Ahora sí puedo llamar a los perros. Tu mamá. Tu mamá en tanga. Vayan hasta acá, perro. Vayan, 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 vayan. ¡Eso! Muérdenle, muérdenle. Arremá, 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 arremá. ¡Cuidado con los rayos! ¡Puta madre! ¡Me voy a morir! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Lo logramos de eso! ¡Ale, espirulay! ¡No, no, falta una! ¡Ay, falta una! ¡Ale, espirulay! ¡Eso! ¡Le ganamos! ¡Ay, me mataron un perrito! Me dieron una runa de por diosero. ¿Y? ¡Oh! Un polvo de Miranda. O sea, me dieron un polvito. Ajá, ¿y yo qué hago con eso? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Quién dijo miedo? ¡Vámonos! ¡Ah, su puta madre! ¡No, cuidado! ¡No, no, no, no! Ya va, ya. Vamos a hablar. No, no, vamos a hablar. Vamos a hablar. Ya, déjame invocar los perros y te digo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, déjame hablar. Déjame hablar. Vamos a hablar. Vale, pero... Pero no, el de los mensajes no soy yo. No soy yo, te lo juro. ¡Puta madre! Te aprovechaste de mí porque estaba en la esquina. No, va, espérate, espérate, espérate. Yo voy a ponerle escudo ahora sí. Espérate, perro. ¡Uyá! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Glug, glug, 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 glug! Oye, ¿por qué no puedo llamar a los perros? ¡Puta madre! ¡En el bosque! ¡En la china! ¡La chinita se perdió! ¡Puta madre! ¡Tu puta madre en bicicleta! ¡Puye, ya ven ahí! ¡También conmigo! ¡No! ¡No, puta madre! ¡Ya entré! ¡Ahora sí! ¡Vas! ¡Vas a cagar, güey! ¡Vas a cagar! ¡En el nombre del Padre y el Espíritu Santo! ¡Ay, güey! ¡Puta! ¡Dale, dale, pirulay! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Elefante, pirulay! ¡No! ¡Pirulay! ¡Chu, chu, chu! ¡Echala, echala! ¡Echala! ¡No, pirulay! ¡Dale, dale, dale! ¡Muérdele, muérdele la nalga! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ahí está, pues! ¡Calabacero loco! ¡Eso, enemigo vencido! ¡Con el poder de la amistad! ¿Yo puedo hacer gestos? Aquí nadie usa eso, pero yo sí salto de alegría. ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Mira que hay algo! A ver, toca la gracia. La grasa perdida, recuperada. A ver, ¿qué es esto que dice aquí? ¡Lo logré! ¡Eso siento como yo! Ok, vamos a abrir la puerta. ¡Uy, papá! ¡Mira todo esto! ¡Hola, señora! ¿Cómo está? ¡Qué curioso que estés aquí! ¿Por qué su cabeza es de piedra? Eso es lo que yo le pregunto a usted. Quiero aprender hechicería con Destellita. Sí, es que yo soy ella. Quiero aprender Destellita. No sé qué coño es Destellita, pero lo quiero aprender. Fue exiliada de la Academia de Raya Lucaria. Por ser una horrorosa bruja apóstata. Señora, a mí no me interesa. Es como la canción. ¡No me importa! ¡No, no llores! ¡No me importa tu pasado! Y un mensaje que dice... Amante, por lo tanto, ofrece nalgas. ¡Qué clase de mensaje este! ¡Qué amante ofrecer nalgas! ¡No! ¿Qué pasa, camarada? ¡No, amigo! Que ese mensaje está mal. Clásico, ofrecer nalgas. No, no, señor. No, gracias. Yo vine a robar. Disculpe. No está. Apúrate. Por allá va el señor. ¡Ay, su madre! ¡Es un oso! ¡Hay un oso bimbo ahí! ¿Qué va? Voy a pasar caminando porque no me escuchen. Tiene como una piedrita ahí. Vénganse, pues, vénganse. ¡A la virga! No, no, no. Me los aguantan, me los aguantan. Pero yo no. Oye, de todas las pisadas vengo yo y le pongo la cara. Dale, 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 dale. En las patas, en las patas, en las patas. ¡Listo! No, de una. ¡Eso! Eso, pirulá. Y ninguno murió. Eso fue lo bueno. Ninguno murió. Espero que descansen mucho. Que sueñen bonito. Muchísimas gracias por estar acá. Por compartir conmigo. Por hablar, por charlar, por verme jugar. En serio, muchísimas gracias. Así que, les mando un beso. Un besote grande. Muchísimas gracias por acompañarme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!